El Mundo al Instante Su patria sigue inspirándole a 12.000 kilómetros de distancia Jorge Aravena, profesor, cantautor y cantante con residencia en Berlín Tanto el libertador Simón Bolívar, ha sido tema de sus canciones Como el investigador alemán de Centro y Sudamérica, Alexander von Humboldt Aravena, que ha vivido en Argentina, Chile y Ecuador Cosecha hoy también impresiones y experiencias junto al muro abierto de Berlín ¿Cuánto vale esto? Plata, plata, ¿cuánto es? La mirada puesta en el este de la ciudad Jorge Aravena ha estudiado la historia y arqueología de muchos países latinoamericanos Alemania constituye un nuevo capítulo Tarea esencial para él es la divulgación de la poesía, historia y literatura latinoamericanas A través de los medios audiovisuales y sobre todo de la música Escuchando la música Aravena es además cofundador de la orquesta Sur Tango Argentino Famosa más allá de las fronteras de Berlín Cada vez más alumnos centroeuropeos quieren aprender de él el arte del tango Como música, danza y expresión de una mentalidad Jorge Aravena, mediador entre las culturas del nuevo y del viejo mundo ¡Gracias!